Hola a todos, mi nombre es Yuri Shimizu y quiero hablarles sobre la comida japonesa ¿Cómo estás? Soy Yuri Shimizu, quiero hablar muchas cosas para ustedes y todo el mundo Hola a todos, mi nombre es y 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 ¿Qué es lo que aprende? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! este es el miezodama que se transforme sobre el miezodama el miezodama es apones comidas tradicionales en otros tamaños esta es bien hay muchas cosas más oh es marmit mizodama y ahora tiene salida El Echazo de Ots, esto es un miso, pero esto es todo. Y ahora, el Echazo de Igual, y el Echazo de diferentes tipos de sabor. Y ahora, el Echazo de Aroma, y el Echazo de Ocho, y la Echazo de Ocho de Ocho. Y ahora, esta es como un tipo de colorido. Y ahora, esta es como un poco de carne. Es un escritón que lo uno de las plantas en el sofá. Además, lo que está dentro, como la mesa vemos que entrelos, las plantas con los cuches, la flechita y los manguerlos somethings con los payos de la sangre. Por lo menos las palomidas son los limos o ilusos y las palomidas. Pueblo es muy bien, también me gusta. También los sabores de la comida de las galletas, los coches, los gritos, los huevos, los huevos, los huevos y los huevos. Por supuesto, aquí hay un pollo que se está listo. ¿Qué es lo que se está tratando del ratón? Se trata de todo mundo. Por eso no se trata... Eso no es nuestro recono. Soy... Mentoros. ¿Los amigos? Arribles, ¿Tófú? Entonces, hay un That's it. A también hay un poño y un poño. También hay un poño enero. También hay un poño en la comida, o sea que hay un poño. Hay un poño que hay un poño. El poño que es viejo. . . . . . . ¡Otra! ¡Otra! ¡Eto… ¡Ayudar. ¡Ayudar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!